Muy buenas tardes, bienvenidos a esto es Enlace Noticias. Gracias por estar una vez más con nosotros en la presente emisión del noticiero que usted quiere ver para conocer juntos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Saludamos a quienes nos ven no solo en Barranca Bermeca sino también en la región del Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra plataforma virtual www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos en las últimas horas. Un hombre de 45 años de edad fue capturado por el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional. El hombre de 45 años está sindicado de acceso carnal abusivo por hechos registrados en contra de una menor de 9 años de edad en zona rural del municipio de Puerto Wilches. Y en otras informaciones, autoridades, la Secretaría de Salud específicamente adelantó anoche unos operativos de registro y control a establecimientos dedicados a la venta de comidas rápidas en el barrio Galán. Varios fueron los hallazgos con respecto a la manipulación de estos alimentos. En instantes les tendremos a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones por supuesto aquí en Enlace Noticias. Contraloría Municipal entregó informes sobre auditoría realizada a la vigencia fiscal de 2015. La titular de este despacho, Oliva Olivella, anunció que hay hallazgos por el orden de 6 mil millones de pesos que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El Comité de Pensionados por la Defensa de Ecopetrol y los Servicios Médicos adelantaron la asamblea con trabajadores y beneficiarios en el Club Infantas. En este espacio se analizó la problemática de los servicios de salud. Sigue la preocupación de los trabajadores de Ferticol ante la parálisis de la factoría que lleva varias semanas. Trabajadores se declaran víctimas de la clase política por la crisis que afronta esta empresa de abonos nitrogenados. En los deportes comienza hoy el 15º Campeonato Nacional de Canotaje en la sede de la Liga Santandereana de este deporte ubicada en la Ciénaga San Silvestre. Durante tres días consecutivos se realizarán las competencias en tres categorías. Y en la mira, el Colegio Seminario San Pedro Claver realizará este lunes 27 de septiembre un homenaje póstumo al padre Arturo Garzón, quien formate 30 años fue rector de esta institución educativa. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con lo que usted quiere ver, esto es Enlace Noticias, bienvenidos. Mucha atención que en las últimas horas, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación y miembros del Ejército Nacional dieron con la captura de un hombre de 45 años de edad identificado como Guillermo Peinado y quien era solicitado por las autoridades por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. El caso se refiere al abuso sexual del cual fue víctima una menor de tan solo 9 años de edad en hechos registrados el pasado 10 de agosto en zona rural del municipio de Puerto Huilches. Cabe destacar que además de este hombre detenido en las últimas horas, el padre de la menor y un primo ya están bajo el poder de las autoridades. Mañana este sujeto de 45 años de edad será presentado en audiencia por el Palacio de Justicia en Barranca Bermeca donde un juez determinará su situación judicial. Cabe destacar que pues esta niña al parecer y según lo denunció el mandatario de esta jurisdicción era sometida a fuertes golpes y maltratos por parte de sus familiares para y quienes la accedían carnalmente. Pues esta es una noticia en desarrollo que en las últimas horas ha concretado la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio con respecto a la captura de un hombre de 45 años de edad. La tercera captura que se produce por este caso en contra de una niña de 9 años de edad en zona rural del municipio de Puerto Huilches. En otras informaciones, la Secretaría Local de Salud y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeca realizaron unos operativos de registro y control en establecimientos de ventas de comidas rápidas en el barrio Galán. Las autoridades hallaron irregularidades en el manejo higiénico-sanitario en los establecimientos. El operativo se concentró en la transversal 55A del barrio Galán al frente del Centro Comercial San Silvestre donde funcionan establecimientos comerciales que expenden comidas rápidas. Allí las autoridades adelantaron el registro y control higiénico-sanitario para determinar que propietarios cumplan con las debidas normas de funcionamiento. Afortunadamente nosotros hemos recibido muchas quejas acerca de la actividad comercial que se viene presentando frente al Centro Comercial San Silvestre en cuanto a unos sitios donde se está expendiendo alimentos de manera sin cumplir las condiciones higiénico-sanitarias mínimas para seguir realizando sus actividades comerciales. Uno de los comerciantes a quien se le realizó la inspección en esta zona opinó al respecto y estableció compromisos para mejorar las condiciones en las cuales presta el servicio a sus consumidores. Pues me dijeron que mejorara un poco la presentación de los muchachos en cuestión de los uniformes y el cuidado con la manipulación de los alimentos, el higiene y limpieza, muy buenas recomendaciones. Tras el operativo de registro y control que adelantaron la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeca, Ornati y Espacio Público y la Secretaría Local de Salud, se tomaron medidas ordenando el cierre temporal de estos establecimientos. Hasta tanto no se cumplan con las normas que por ley son exigidas. Tenemos que en la inspección se pudo evidenciar que los alimentos están produciendo contaminación cruzada por el almacenamiento, por la mala disposición y la parte de infraestructura de los establecimientos lamentablemente no es la mejor. Entonces la idea es que ellos ingresen en un programa de trabajo donde puedan cumplir, donde puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible sin atropellar al usuario. Estas inspecciones continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de garantizar la salud de los consumidores. Cabe destacar que en el operativo fueron incautadas algunas bebidas y otros productos como quesos y salchichas que no tenían registro INVIMA y que no estaban autorizados para ser comercializados. En otras noticias, la Contraloría Municipal reveló auditoría el año fiscal 2015. Los hallazgos fiscales superan los 5.800 millones de pesos. La Contralora Oliva Olivella Guarín informó que ya dio traslado a los entes competentes sobre estos hallazgos. La Contralora Municipal de Barranca Bermeja, Oliva Olivella Guarín, ha entregado este jueves su primer informe de auditoría a la vigencia fiscal de 2015 de este municipio. Tenemos 25 hallazgos de tipo fiscal. Estamos hablando de un posible detrimento al patrimonio por 5.800 millones de pesos. Estamos hablando de 14 hallazgos penales. Estos hallazgos penales ya fueron trasladados a la fiscalía aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. De igual manera, tenemos unos hallazgos de tipo administrativo, 274, de tipo administrativo sancionatorio, 24, y de tipo disciplinario, 54. ¿Cómo preocupante califica a las funcionarias los hallazgos fiscales que suman más de 5.000 millones de pesos? Finalizamos nuestra primera etapa de auditorías, tener en cuenta que estamos auditando el presupuesto del año 2015. Digamos que en términos generales el panorama es preocupante, es muy, muy preocupante. Estoy hablando de un total de 391 hallazgos. La Contralora Olivella Guarín ha indicado en las noticias que su despacho dio traslado ya a los entes competentes por 391 hallazgos de esta auditoría. Miramos y analizamos las cifras. Yo tengo el informe que presentó el Contralor que me antecedió y en cuatro años hubo hallazgos fiscales por el orden de los 9.000 millones de pesos. Y en tan solo seis meses mi gestión arrojó unos hallazgos fiscales por el orden de los 5.800 millones. Es una situación realmente que me deja muy, muy preocupada. Vale decir que la primera auditoría de 2016 se realizará entre octubre y noviembre de este año. El alcalde Darío Echeverry reveló que ya fue suscrito el contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Esta es una obra que tiene un costo superior a los 120.000 millones de pesos. A PETAR ya eso hace dos meses se legalizaron todo. Ya fue adjudicado una licitación internacional. En seis meses nos deben estar entregando los diseños fase 3 de ese proyecto. Seis, siete meses. Y ese es un punto importante para saber cuánto nos cuesta esa PETAR. Hoy, en el fondo, sabemos porque tenemos unos estudios base de ingeniería. Pero de lo base de la ingeniería sabemos que eso tiene unas diferencias en los costos. Vamos a mirar y esperamos que podamos adelantar ese proyecto. Mire, es el proyecto más importante para la ciudad. No hay ningún otro para el tema ambiental, para el proyecto ambiental de la ciudad. Hoy estamos contaminando cuánto caño y cuánta ciénaga tenemos de manera irresponsable, porque esa es la palabra, ojalá podamos sacar adelante ese gran proyecto que le ayudaría a resolver el 85% del tema ambiental de nuestra ciudad en lo que tiene que ver con los manejos de las aguas residuales. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y sigue la preocupación de los trabajadores de Ferticol ante la parálisis de la factoría que lleva ya varias semanas. Trabajadores se declaran víctimas de la clase política por la crisis que afronta esta empresa de abonos nitrogenados. Sigue la preocupación entre los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol por la parálisis en la producción que afronta la factoría. Uno de sus sindicatos hace manifiesta dicha preocupación ante los responsables de la empresa. La planta lleva 20 días de parálisis. No estamos produciendo en ninguna de las partes de la cadena productiva. Desde hace varias semanas se viene trabajando allí a media jornada hecho que podría llevar al cierre de esta compañía que se encuentra en ley 550 o de reestructuración. A ver, nos deja aquí en una pérdida diaria de unos 60, 70 millones dejados de percibir por producción más otros ingresos o otros valores agregados que no se contabilizan pero que le hacen sumatoria pero en este caso negativamente al patrimonio de la compañía. Para este sindicato la clase política le hace daño a la factoría. Ya prácticamente así estamos, nos declaramos víctimas de la clase política por este proceso que se está viviendo y que tomó más relieve en esta administración. La desidia y la, digamos, la inoperancia porque personas que no conocen de la área petroquímica llegaron a Ferticol y parece que se gesta, digamos, un plan maquiavélico para acabar con la empresa. Un comunicado despedido por el sindicato fue entregado tanto al gobierno departamental como a los diputados de Santander. Ferticol es una empresa de la gobernación de Santander. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias ustedes las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su ontología especializada www.crom.com.co Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar les tendremos más de Enlace Noticias. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. IPS Salud y Bienestar. 5 años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Del 17 de septiembre al 2 de octubre, descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. ¡Más, más, más! ¡Más por menos! Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen ariel de 2 o 4 kilos más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta donde su dinero rinde, rinde mucho más. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja Con la frescura de nuestros campos Las frutas, verduras y legumbres Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca Con lo mejor del campo para su mesa Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja a través de la inspección de tránsito y transporte Ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias En el Salón Cusiana del Club Infantas se cumple a esta hora una asamblea por la defensa de los servicios médicos de Ecopetrol Nuestro director de noticias Pedro Ceberiche se encuentra en el lugar de la información Pedro, adelante muy buenas tardes Saludos compañeros en Estudios Amable Televisión de la ASE Noticias se cumple a esta hora en el Salón Cusiana del Club Infantas asamblea por la defensa de Ecopetrol Freddy Pulesio con las buenas tardes hablen de esta asamblea Si es muy importante la asamblea en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores de la pensión del servicio de salud de la estabilidad de los trabajadores pero igualmente sobre el tema de la estabilidad de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry viene a liquidar esta empresa está diciendo que lo único que le importa es buscar y sacar petróleo pero el 90% de los taladros del país están parados luego ni sacar ni repinar ni petroquímica ni transporte al mismo tiempo en distritos de producción como el centro la Sire Infantas está entregando el campo completamente a la OXI mientras se propone sacar a las comunidades del área quitarle el hospital la carretera en mal estado no hay escuelas en fin así no van las cosas otras tareas además de esta asamblea si estamos en la preparación de un debate en el Senado y la Cámara de la República para demostrarle al país la importancia que tiene Ecopetrol para la economía y el bienestar de la nación con predipulencia hasta ahora explicando los alcances de esta asamblea que se desarrolla en el Salón Cusiana del Club Infantas continúen ustedes con más información en estudio muy buenas tardes gracias Pedro buenas tardes para usted y a continuación conozcamos nuestra sección reporteros ciudadanos enlace noticias reporteros ciudadanos denuncia contaminación al medio ambiente en el corregimiento del centro asegura que han dado a conocer la situación a entes competentes y que sin embargo la emergencia no ha sido atendida mire la contaminación que hay subiendo al campo 23 ya hasta en la carretera hay crudo en la carretera hay crudo que es rotundamente peligroso para cualquier motociclista para cualquier carro una situación que en la vía puede causar accidente y les preocupa que llegue a vertientes hídricas de la zona por eso el llamado urgente a la atención del sitio y muy cerca a esta zona también nos envían denuncias habitantes del corregimiento del centro esta corresponde al estado de la vía que en condiciones bastante precarias deben ser tomadas por los habitantes para llegar a sus destinos y las siguientes imágenes corresponden a la alcantarilla ubicada en la calle 41 con carrera 24 esquina esta alcantarilla partida tiene preocupada a la comunidad que transita por el sector pues representa un peligro para los transeúntes y vehículos una situación similar viven en la carrera 11 con calle 60 del barrio pueblo nuevo pues también por una alcantarilla partida están teniendo inconvenientes para esto ha sido necesario que la comunidad indique con ramas el peligro que representa el gran hueco que esta alcantarilla ha dejado en la vía el llamado a entes competentes para solucionar esta problemática con este aviso nos ponen en alerta por lo que parece el abandono de un vehículo en vía pública según la denuncia este carro lleva varias semanas mal parqueado en la calle 47 con carrera 20 obstaculizando el tráfico en la vía hacen el llamado al dueño del vehículo o autoridades de tránsito para que el carro sea retirado del sitio desesperado se muestran quienes se han visto afectados por las montañas de residuos de podas que han sido ubicados muy cerca a lo que los barranqueños reconocemos como el comisariato desechos que afean en la ciudad y que se prestan según la comunidad para que se cometan actos reprochables las siguientes imágenes corresponden al sector de la carrera 15 entre calles 50 y 51 al parecer el riesgo en el sector es inminente ante el paso de tractomulas y el estacionamiento de las mismas que preocupa a quienes habitan el sector situación que no comprenden pues se conoce que el tránsito de ese transporte pesado está prohibido en horario diurno por esta zona y este reportero en su mensaje se ve bastante molesto y no es para menos dice así ¿será que la cebra es para los carros? es de gran disgusto que los señores taxistas no respeten la cebra e impidan el buen desplazamiento de las personas por un lugar seguro dejándolos expuestos a un accidente y lo dice por la siguiente fotografía en donde evidencia su descontento señor taxista literalmente lo cogieron mal parqueado no sea rufino reporteros ciudadanos en nuestras calles desde diferentes sectores seguimos atentos para mostrar sus noticias y denuncias estudiantes del instituto técnico superior industrial trabajan por la construcción y perfección del VTH o vehículo de atracción humana la comunidad educativa toda apoya en completo esta novedosa idea VTH vehículo de atracción humana es la sensación entre los jóvenes estudiantes del instituto técnico superior industrial es un vehículo de atracción humana que la profesora nos motivó para hacer un VTH primero utilizamos necesitamos dos ciclas las comenzamos a desglosar necesitamos necesitamos la parte trasera que es el triángulo lateral y la llanta los trinches y todo eso la idea de construir su propio vehículo y poder participar en válidas como las que se anuncian para octubre próximo son la principal motivación pues es un vehículo de atracción humana que pues nos estamos preparando para poder competir en la válida departamental que está organizando el club Mecatot y pues un proyecto que nos presentó la profesora Ana María y pues nos pareció un bueno y también nos ha servido bautizar el tiempo libre la profesora Ana María llegó junto a su amiga Zuli ambas ingenieras y al revolucionario del colegio industrial con el VTH esta idea nace en el departamento de Santander es un orgullo decirlo que esto es autóctono es una idea que se ha venido trabajando con un grupo de amigos universitarios desde hace 5 años santandereanos que pues queremos masificar el deporte automotor en el departamento este deporte es un deporte muy costoso nuestros jóvenes no lo manejan en su vocabulario habitual diferente al fútbol al básquet al ciclismo entonces acá la ventaja es que los colegios técnicos tienen los talleres para poder fabricar sus propios bólidos lo cual pues sería como la limitante directivos y docentes celebran la iniciativa muy agradecido con Ana María Moreno la profesora que tuvo esta determinación vamos a construir unos vehículos de tracción humana y lo vamos a vamos a exponer en la semana de la ciencia igualmente se van a hacer una válida aquí en Barranca Bermeja compañía o con el aval de la inderma me vinculé al programa al proyecto de la profesora Ana María porque hablando con ustedes fuera de cámara pues tuve unos profesores de bastante interés sobre los temas de científicos como fue el profesor Pardo el el finado Quevedo también de física química por ahora solo resta esperar que estos BTH estén completamente listos para las válidas de octubre próximo 6 y 26 minutos de la tarde es el momento de una pausa al regresar les tendremos la información deportiva en enlace noticias internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter chrome odontología especializada visita chrome.com.com electrofear ilumina tu vida electrofear es garante en calidad en materiales eléctricos electrofear ilumina tu vida barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotiza ahora enamorate del centro comercial san silvestre compra registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología mac bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen ariel de 2 o 4 kilos más un producto P&G lleve a un salchichón cervecero cenú por tan solo 4 mil 900 pesos autoservicio la quinta donde su dinero rinde rinde mucho más en financiera con ultrasan arme su crédito fácil elija el plazo la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad financiamos créditos para libre inversión capital de trabajo y compra de activos fijos plazos hasta 84 meses tasas especiales servicio personalizado financiera con ultrasan cooperativa especializada en ahorro y crédito si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar no lo piense más visite la nueva plaza campesina de barranca frutas verduras legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa con ultrasan hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar mariachi internacional nuevo jalisco más de 20 años cantando la barranca bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 hola soy huequi los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar si trabajamos de la mano juntos lo logramos barranca bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de impala y la policía nacional autoservicio la quinta premia tu fidelidad por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo salsa de tomate mayonesa fruco y nescafé reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras la quinta donde su dinero rinde rinde mucho más del 17 de septiembre al 2 de octubre descuentos ofertas y promociones en todo el supermercado llegaron las super ofertas más 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 el río magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país prueba de ello es que impala ya navega entre barranca bermeja y barranquilla y cartagena con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores transportando carga líquida y seca el río está listo para la llegada de nuevos inversionistas impala nuevas oportunidades para barranca bermeja y santander fundación vías de desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas mayores informes carrera 27 número 4634 barrio recreo 6 y 32 es el momento de la información deportiva comenzó el decimoquinto campeonato nacional de canotaje en la sede de la liga santandereana de este deporte ubicada en la ciénaga san silvestre en las noticias dialogó con la presidente de la liga de bogotá la delegación de bogotá ya está en barranca bermeja para participar del campeonato nacional de canotaje la expectativa es ya darle cumplimiento al plan de acción 2016 en el marco pues ya del cuatrenio 2016-2020 que tenemos planteado siendo este ya casi uno de los últimos eventos del calendario nacional esperamos darle y aportar la experiencia a nuestros atletas que vienen del semillero bogotá participa de este encuentro en las aguas de la ciénaga san silvestre con un semillero detrás del semillero de bogotá entonces esperamos pues que ellos recojan una experiencia y les aporte a su crecimiento en rendimiento deportivo a mediano y largo plazo nosotros vinimos en el año 2014 hace dos años realmente el lugar es un lugar muy bello pero uno de los inconvenientes más que todo para nosotros como delegación de la capital es el clima que a veces es un poco impacta muy fuerte a los atletas que vienen para esta delegación el paisaje es exuberante pero el calor lo sienten con toda intensidad no ya viene nuestro campeonato interclives que es el selectivo a la preselección bogotá 2017 y ya viene a dar paso inicio de temporada 2017 este torneo va hasta este fin de semana siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas reserva ya tu cancha al celular 322 703 0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas ubíquelas en la avenida 39 número 39 a 08 del barrio Versalles la disciplina deportiva de voleibol es la reina de las olimpiadas municipales organizadas por la alcaldía este campeonato se llevó a cabo en varias canchas polideportivas del puerto petrolero la disciplina deportiva del voleibol tiene amplia aceptación entre los barranqueños de allí la respuesta positiva a cada torneo que se convoca entre esos torneos las olimpiadas convocadas por la alcaldía municipal aunque recreativo el nivel técnico del voleibol en la ciudad es destacado un partido muy difícil con nuestra señora gestora pero pues con el favor de Dios vamos a ganar este partido vamos a pasar a segunda ronda para todos los barranqueños que por favor asistan a las olimpiadas municipales que es un momento de esparcimiento y deportivo para todos nosotros para todos los barranqueños enlace noticias acompaña la práctica del voleibol en diferentes escenarios deportivos de la ciudad hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia es el momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar Sara Narváez tendrá lo mejor de la cultura y el entretenimiento nos esperamos institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas un lugar mágico te está esperando esa te trae el álbum 125 años iluminando a Santander llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale además de fabulosos premios condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com esa 125 años iluminando a Santander la nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables no dejes que se pegue el tiempo presenta batería de cocina granito mineral ollas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue son 12 salidas búscalo los viernes desde el 12 de agosto recorta el cupón del tiempo más 23 mil 900 pesos y completa tu colección Hola, soy Huequi si casos sospechosos en tu sector puedes notar a tu cuadrante debes reportar una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional ¿Haces parte de un grupo de teatro? participen del festival estudiantil de teatro y muestra nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote del 31 de octubre al 6 de noviembre inscripciones al correo o a los siguientes números ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora le doy paso a esta hora de la tarde a mi compañera Zana Narváez ella ya está con lo mejor de la cultura y el entretenimiento en la mira hola que tal a todos muy buenas noches bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en la mira jueves sin tacones así se llama la jornada que la alcaldía adelanta cada semana con sus diferentes dependencias para evitar los accidentes en las escaleras la tarea en la que han puesto a las mujeres de no ir con tacones una vez a la semana en esta ocasión todos los jueves tiene un objetivo garantizar seguridad laboral en cada una de las dependencias es una campaña que a través de la Secretaría General en especial del área de seguridad y salud en el trabajo determinamos a través de un estudio que se hizo que los jueves había un alto índice de accidentalidad en nuestras servidores públicas como consecuencia del uso del tacón por eso lanzamos esta campaña los días jueves hoy me despido del tacón para que nuestras servidoras públicas empiecen a usar un zapato cómodo y bajito y puedan asistir a las oficinas de esta forma evitando incurrir en algún accidente luego de este estudio el Secretario General del Municipio Diego Acosta aseguró que la campaña le permite a las mujeres de la alcaldía laborar con más comodidad lo que hace que se presten los servicios con mucha más eficiencia es una campaña de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo con aras de mejorar las condiciones en la prestación de nuestro servicio la intención que tiene esta campaña es que nuestras servidoras públicas se sientan un poco más cómodas y eso refleja en el servicio para toda la comunidad de Barranca Bermejo así Luciano y las trabajadoras de la Alcaldía Municipal relajadas aunque algunas incómodas pero conscientes de que todo es por una buena causa para que así no se sigan convirtiendo en las que más se accidenten en las áreas administrativas por cuenta de los tacones la campaña irá hasta finales de 2016 y el Colegio Seminario San Pedro Claver organiza homenaje al Padre Garzón esta actividad está prevista para el próximo lunes la Iglesia Católica y particularmente la comunidad educativa del Seminario San Pedro Claver rinde homenaje a la memoria del Padre Garzón un homenaje póstumo al Padre Arturo Garzón Alfonso quien fue por más de 30 años el rector del Seminario San Pedro Claver por eso estamos invitando a todos los exalumnos amigos conocidos del Padre Arturo para que nos acompañen este próximo lunes 27 de septiembre a las 7 de la noche para llevar a cabo los oficios religiosos y luego un compartir de anécdotas y de testimonios y experiencias de vida vividos con el Padre Arturo Garzón Alfonso distintas actividades se dan con ocasión de este sentido homenaje al religioso que fue protagonista principal de este plantel educativo Arturo Garzón Alfonso fue uno de los sacerdotes aquí en Barranca Bermeja que dedicó su vida en la formación y educación de la juventud de aquellos momentos de aquella época y hoy todavía su legado sigue sigue todavía presente por eso muchos lo recuerdan y por eso muchos le agradecen y queremos que ese legado no se pierda y por tanto rendirle este homenaje al Padre Arturo egresados de las distintas promociones del seminario San Pedro Claver se darán cita para recordar al Padre Garzón hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz noche pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias gracias Sara por la información y antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida mañana viernes muy temprano seis en punto de la mañana en enlace radio y a las dos en punto del mediodía los esperamos con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región a ustedes gracias como siempre por preferirnos y por haber estado con nosotros feliz noche de la mañana Gracias por ver el video.